...diferentes secciones, diferentes agrupaciones y diferentes ideas políticas en general Rodríguez. En ese momento, el periodismo, en ese momento el resto de los partidos políticos tenían dudas con respecto a cómo iba a resultar esa alianza. Llegamos a las elecciones, hace muy poquitos días empezamos a festejar el triunfo conseguido más aproximadamente un año atrás, se apostó a que al mes íbamos a estar todos nuevamente cada uno en su casa porque nos íbamos a colear, no íbamos a poder llevar adelante el municipio o podríamos decir los restos del municipio que nos había dejado la gestión anterior. Llevamos un año, un año de gestión apoyando la gestión del intendente, la gestión de Darío y hemos hecho en este año más que los últimos seis años de la desagradosa gestión anterior. Dentro de pocos meses vamos a obtener todos los nuevamente que volvieron a votar. Tan solo pido a Antonio General Rodríguez que haga un debe y una vez, un antes y un después. Tan solo el hecho de haber conseguido más de mil millones de pesos en obras, tan solo haber vuelto a plantear en general Rodríguez la posibilidad de congresos, de poder estar trabajando en la resurrección del hospital Vicente López y en muchísimas otras obras más, gracias a la gestión de Darío Cuba, hace que tenemos esas elecciones como mayor de las esperanzas. No tengo ninguna duda que la próxima elección, al igual que la anterior, es el triunfo de campeones. Muchas gracias.